Candidatos al Consejo por el Partido Liberal le brindan respaldo a Ernesto Orozco, candidato a la Alcaldía de Valledupar. Bueno, muy contento recibiendo este apoyo de estos candidatos al Consejo por el Partido Liberal. Esto llega a sumar a esta campaña y lo que queremos es que se sumen muchísimas más personas, que aquí lo que hay es espacio para que la gente llegue a contribuir a este proyecto de ciudad. Hay medidas que de pronto son impopulares. ¿Qué va a hacer usted? La ciudad está vuelta en desorden, la ciudad es un caos. Aquí nadie respeta a nadie. El mototaxismo, infortunadamente, se convirtió en una locura. Los comerciantes en la calle. ¿Usted cómo va a manejar este aspecto? Bueno, yo quiero hacer claridad sobre ese tema del mototaxismo. O sea, aquí hay que mejorar la movilidad, pero es que el mototaxismo es el 19% de lo que se transporta en la ciudad. El 41% lo hacen en moto particular y los demás en servicio público y carro particular. Y nadie respeta la movilidad. O sea, no solamente el problema de las motos, es el problema de todos, de cultura de todos. Y vamos a comenzar con la cultura ciudadana y a esperar que empiecen a respetar las señales de tránsito. Todo lo vamos a hacer concertado con los gremios, pero con autoridad. En el tema de las podas de árboles, tenemos un proyecto para que se puedan comprar esas podas de árboles, para que madres, cabeza de hogar, se puedan dotar de la máquina y puedan convertir eso en abono. Bueno, tenemos el proyecto para autorizar las escombreras, para autorizar las escombreras en Valledupar y vamos a hacer que todo eso llegue a unos destinos y no esté la ciudad mugre. Con Aseo del Norte tendremos que ponernos de acuerdo, mirar cómo van ellos también a contribuir a la limpieza de esta ciudad. Sí, hay que presentar proyectos, no podemos seguir haciendo esos reparcheos con borras de café que no aguantan un aguacero. Hay que hacer la pavimentación, hay que hacer vías nuevas, hay que hacer la doble calzada del acceso a Don Alberto. Tenemos que gestionar proyectos y gestionar recursos. Gracias por ver el video.